Este es nuestro planeta, el único que tendremos, y depende de nosotros realizar cada acción que sume para mantenerlo así, siempre verde. Marquemos la diferencia como lo hace mi subintendente Bejarano en Guaudas, Cundinamarca, ayudando a los demás. Esto es Vocación Policial. Este es Vocación Policial. Ahora, desde la humedad de Santa María del Lago, conozcamos qué ha pasado en nuestra Policía Nacional. Ayudar al ciudadano a proteger los animales y en especial liderar espacios de formación artística para los niños y jóvenes es un poco de lo que hace mi subintendente Bejarano más allá de su labor. Hace poco llegaron de una competencia internacional en México, quedaron subcampeones. Lo que él hace es increíble. Mírenlo en acción. Soy el subintendente Jason Bejarano Bobadilla, gestor de prevención y participación ciudadana de la estación de policía Girardot y fundador y director de la Fundación Artística y Cultural Mystical Dance Studio. La fundación nace en el año 2016. A la actualidad ya llevamos un poco más de seis años trabajando. Tenemos más de 100 personas vinculadas a la fundación, entre bailarines, junta administrativa, colaboradores, los profesores, trabajando con la comunidad para la comunidad. A nivel artístico hemos obtenido muchos títulos a nivel nacional e internacional. Somos campeones, subcampeones y tercer puesto en varias competencias. También somos campeones en el 2019 suramericanos en la categoría de Hip Hop en Guayaquil, Ecuador. Y recientemente, el mes pasado, en septiembre del 2022, estuvimos en el Universal Dance. Es un mundial de danza que se llevó a cabo en Cancún, México, donde obtuvimos dos subcampeonatos mundiales en dos categorías y un tercer puesto en la categoría juvenil. Fue una experiencia inolvidable para los muchachos, para los padres de familia que nos acompañaron, trabajaron fuertísimo toda la parte artística, ensayos de seis, siete horas. Quiero agradecerle a Mystical Dance Studio. Yo soy bailarín y hoy salimos subcampeones mundiales en la modalidad de OPE. Y agradecerle de todo corazón a Jason Herr, de Arano Bahía, por todos estos filiadores con nosotros. Hoy estoy muy feliz porque somos subcampeones internacionales en Cancún, México. Y esto gracias a la Fundación Artística y Cultural Mystical Dance Studio y a nuestro director y subintendente Jason Bejarano. Muchísimas gracias. La Fundación Artística y Cultural Mystical Dance Studio, aparte del tema artístico y formativo de los muchachos, también trabaja directamente con la parte social y comunitaria. De la misma manera tenemos más de 40 perritos de la calle adoptados, a los cuales damos alimentación, les proveemos la parte de salubridad, los damos en adopción. Esa labor la hacemos dos, tres veces en la semana con los muchachos en el municipio. Damos clases en la parte formativa, damos clases en las escuelas rurales, en las escuelas ahí del municipio. También en diciembre tenemos proyectados los regalitos para algunos niños de las veredas, son niños de escasos recursos, a los cuales vamos a acompañar, les vamos a dar su regalito de Navidad. Y en el mes de enero, por lo general, siempre repartimos kits escolares. La Policía Nacional de los Colombianos y la Fundación Artística y Cultural Mystical Dance Studio quiere dejarle un mensaje a todos los jóvenes de Colombia. Digamos no al consumo de sustancias psicoactivas, digamos no al consumo de tabaco y al consumo de alcohol. Esto destruye nuestras vidas, destruye nuestro cuerpo, nuestras mentes y nuestras familias. Como dice el lema de la Fundación, la danza educa, es arte inspirado desde el alma y transmitido a través del cuerpo. ¡Nosotros somos Mística Trabajo Estudio! Por su parte, un grupo de compañeros de la Dirección de Antinarcóticos adecuaron las instalaciones de un colegio en la vereda San Francisco, en el municipio de San Miguel, en el departamento del Putumayo. Durante dos días les llevaron una brigada médica con especialistas de diferentes áreas de la salud, odontólogos, ginecólogos, fisioterapeutas, psicólogos y médicos generales que atendieron a más de 700 personas, quienes quedaron muy contentos y agradecidos, pues indicaron que nunca habían tenido una visita tan especial como esta. La policía vino con un equipo médico que gracias a ellos, hoy nuestras aulas están convertidas en consultorios para atender todas las necesidades básicas de nuestra comunidad. A ellos, a la Policía Nacional y a todos los organismos que están adjuntos aquí presentes, les agradecemos muchísimo por voltear sus ojos a esta tan alejada región de nuestro país, Colombia. ¿Y esto que hizo la Policía Metropolitana de Villavicencio? ¡Uf! La sacaron del estadio. Pues a través del grupo de infancia y adolescencia, invitaron a 18 niños de la vereda Quebrada Onda, zona rural de la capital del Meta, por primera vez a una función de cine. Los niños felices comieron palomitas, rieron y compartieron de esta bella actividad, donde la Policía Nacional busca cambiar la realidad, así sea por unos minutos de quienes no cuentan con acceso a este tipo de actividades. Que le quiero desear a los policías, que muchas gracias, porque me trajeron aquí a cine, entonces les quiero agradecer mucho, mucho, mucho. Y mucha atención, porque así funciona el nuevo modelo de asesoría y prevención del control interno, que ya visitó Cartagena y que pronto llegará a sus unidades. Soy el coronel Ignacio Mesa, jefe de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional. En el marco del fortalecimiento del sistema de control interno de la Policía Nacional, esta oficina diseñó el modelo de asesoría y prevención del control interno. Este modelo brinda orientaciones técnicas a los señores directores, jefes y comandantes de policía a nivel país, en el desarrollo de los diferentes procesos en cada uno de sus niveles, gerenciales, misionales, de soporte y de evaluación y mejora. Igualmente, el modelo permite identificar oportunidades de mejora y detectar eventuales desviaciones en los procedimientos que puedan afectar los procesos establecidos por la Policía Nacional. Lo anterior le permite a las unidades diseñar sus planes de trabajo encaminados al aseguramiento razonable de los objetivos trazados. El modelo de asesoría y prevención sirve no solamente para preparar a las unidades frente a las auditorías internas o externas, sino también para fomentar y apropiar el sistema de control interno en la Policía Nacional. Luego de una priorización de unidades, se desplegó el modelo a la Policía Metropolitana de Cartagena, con un equipo de 20 asesores, los cuales visitaron 37 unidades del orden operativo y administrativo, realizaron trabajo con 11 grupos focales y asesoraron a 103 funcionarios, lo cual permitió encontrar 55 oportunidades de mejora. El modelo de asesoría y prevención se constituye en una herramienta fundamental en el aseguramiento del sistema de control interno de la Policía Nacional. En la Escuela Provincia de Sumopaz se realizó la Feria Especializada Herramientas Tecnológicas de Innovación para el Servicio de Policía, como fortalecimiento del sistema institucional de ciencia, tecnología e innovación. Este evento contó con la participación de varias especialidades de la Policía Nacional e instituciones educativas de la región. Respondiendo al comentario de José Quiroga, aquí les mostraremos todo sobre los cursos mandatorios. Los cursos mandatorios son los cursos recurrentes y obligatorios definidos en la Ley 2179 del año 2021. Estos cursos abordan cuatro temáticas en particular. El respeto y protección por los derechos humanos. El uso proporcional, necesario y legítimo de la fuerza. La atención al ciudadano y los procedimientos policiales. En la actualidad, la Dirección de Educación Policial viene realizando una fase piloto con policías de la Metropolitana de Bogotá. Contamos con un polígono virtual, tatami de entrenamiento para el uso de la fuerza, casa táctica y escenarios propicios para poner a prueba todos los planes de elección, metodologías de enseñanza y aprendizaje y en general el entrenamiento que se tiene previsto para los cursos mandatorios. Recuerda que ahora puedes darnos a conocer tu emprendimiento escaneando el código QR que aparece en pantalla. Dios y patria, soy el patrullero Brainer Díaz. Trabajo actualmente en el Laboratorio de Arte y Forensia. Agradezco al noticiero Vocación Policial por apoyar y promover los emprendimientos de los policías. Les presento Artspolis. Mi proyecto se trata de pintacuadros personalizados para familias policiales. En su gran mayoría son retratos hechos a manualizar con diferentes técnicas de dibujo y pintura. Los invito a que me apoyen y me sigan en mis redes sociales como Artspolis. Artspolis significa policía del arte. Muchas gracias. No olviden dejar sus comentarios o preguntas. Sin duda alguna serán respondidas. Dios y patria a todos los policías de Colombia. Es un honor ser policía.